Se ubicó Peperoni, va a entrar Sanso Baird, se ubica Roser, entró Caetano Seifer, va a ingresar Andiamo Tutti. Preparándose, partieron, Cerbero por el centro de la delantera, segundo Sanso Baird, por fuera Arabia Wilde, por los palos Nicodemus pasó al primer lugar, segunda Arabia Wilde por fuera, tercero Sanso Baird, cuarto Peperoni, quinto Caetano, sexto Cerbero, séptima Roser, ya pasaron los 1.300. Penúltimo Saifer, último Luca Brassi, Nicodemus por los palos, mantiene el primer lugar, segunda Arabia Wilde, tercero Peperoni, cuarto Sanso Baird, quinto Caetano, sexta Roser, séptimo Cerbero, en el octavo Andiamo Tutti, noveno Barroco, décimo Regensberg. En la curva de los 900. Penúltimo Saifer, último Luca Brassi a seis cuerpos, girando en la curva. Arabia Wilde a corta distancia por el centro, van a entrar a tierra derecha, pasa Arabia Wilde al primer lugar, segunda Roser por fuera, tercero Sanso Baird, cuarto Caetano, quinto Cerbero, más abierto. En el sexto quedó Nicodemus, séptimo Barroco por los palos, los 400, Arabia Wilde medio cuerpo, segunda Roser, tercero a cuatro, se ubicó Andiamo Tutti por el centro. En el cuarto queda por fuera Cerbero, Roser a corta distancia, van a enfrentar los últimos 200, Roser al primer lugar, segunda Arabia Wilde, tercero Andiamo Tutti que atropella por fuera, cuarto por los palos, Barroco, quinto Saifer por fuera. Andiamo Tutti al segundo lugar y comienza a cortar distancia en los últimos 100 metros, pasa Andiamo Tutti al primer lugar, segunda Roser, último metro y si gana Andiamo Tutti a Roser. Tercero Arabia Wilde, cuarto Saifer, quinto Barroco, sexto Sanso Baird, séptimo Cerbero, octavo Caetano, noveno Reyes, verdécimo Peperoni, penúltimo Luca Brassi, último Nicodemus. Y es el duodéximo compromiso de Forrando afuera, Andiamo Tutti con Jorge Rivera para el corral de Wilfredo Mancilla y las tradicionales Seas del Plasilla, la pista de arena del Sporting, el número 9, el ganador, segundo el 12, Roser por poco, se vio adelantada, tercero el número 11, Arabia Wilde, y luego estaría el 4 Saifer, esperamos el orden oficial. Dúodéxima carrera, primero el 9, Andiamo Tutti, segundo el 12, Roser, tercero el 11, Arabia Wilde, cuarto el 4 Saifer, quinto el 10, Barroco. Grada por medio cuerpo, el tercero a dos cuerpos, el cuarto a dos cuerpos, el tiempo un minuto, 36 segundos, 53 centésimas. Sexta Roser. Séptimo Cerbero. En el octavo Andiamo Tutti, noveno Barroco, décimo Reinsberg, en la curva de los 900. Penúltimo Saifer, último Luca Brassi a seis cuerpos, girando en la curva. Arabia Wilde a corta distancia por el centro, van a entrar a tierra derecha. Pasa Arabia Wilde al primer lugar, segunda Roser por fuera, tercero Sanso Ferre, cuarto Caetano, quinto Cerbero, más abierto. En el sexto quedó Nicodemus, séptimo Barroco por los palos, los 400. Arabia Wilde medio cuerpo, segunda Roser, tercero a cuatro, se ubicó Andiamo Tutti por el centro. En el cuarto queda por fuera Cerbero, Roser a corta distancia. Van a enfrentar los últimos 200. Roser al primer lugar, segunda Arabia Wilde, tercero Andiamo Tutti que atropella por fuera. Cuarto por los palos, Barroco, quinto Saifer por fuera. Andiamo Tutti al segundo lugar y comienza a cortar distancia. Los últimos 100 metros, pasa Andiamo Tutti al primer lugar, segunda Roser, último metro y si gana Andiamo Tutti a Roser. Tercero Arabia Wilde, cuarto Saifer, quinto Barroco, sexto Sanso Ferre, séptimo Cerbero, octavo Caetano, noveno Reyes, verdécimo Peperoni, penúltimo Luca Brasi, último Nicodemus. Especialista de Roser al primer lugar y comienza a cortar distancia. Especialista de Roser al primer lugar y comienza a cortar distancia. Y comienza a cortar distancia. Cuerpos, el tiempo, un minuto, 36 segundos, 53 centésimas.